Música Muy buenos días queridos televidentes que a esta hora de la mañana nos acompañan a través de la señal de Cable Plus Televisión Les damos la más cordial bienvenida a este programa con Jesús en mi hogar En esta ocasión desde el Templo Parroquial de Santa Ana Nos acompaña hoy una persona muy especial, él es Simón Marín, sacristán de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria Hola José, muy buenos días a todos los televidentes que nos acompañan en este programa con Jesús en mi hogar Gracias a el Padre Pedro Nel, a José Raúl, a Cable Plus por la invitación Bueno Simón, que tal si para empezar este programa hacemos como una pequeña reflexión acerca del Evangelio que se nos propone para hoy domingo Precisamente hoy domingo coincide con el 6 de agosto la fiesta de la transfiguración del Señor ¿Qué tal si compartimos un poco de la lectura del Evangelio y conversamos un poco acerca de este episodio tan maravilloso como es la transfiguración del Señor? En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este Y los hizo subir a solas con él a un monte elevado Ahí se transfiguró en su presencia y su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús Entonces Pedro le dijo a Jesús Señor, qué bueno sería quedarnos aquí Si quieres, haremos aquí tres chozas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias Escúchenlo Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor Jesús se acercó a ellos, los tomó y les dijo Levántense y no teman Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó No le cuenten a nadie lo que han visto Hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Simón, qué maravilloso episodio el que nos acaba de relevatar el Santo Evangelio Vemos precisamente esa imagen y esa escena de la transfiguración Que si nos remontamos un poco en la liturgia también lo escuchamos en el tiempo de cuaresma Así es, José, es una cita bíblica que muchas veces nos ayuda también a entender Cuál es ese episodio de nuestras vidas Que muchas veces también nos transfiguramos con Jesús Aunque somos esos discípulos rebeldes Aunque somos esos discípulos que solamente estamos ahí por estar Pero el estar con Jesús nos ayuda a interiorizar nuestras vidas A interiorizar con los hermanos Precisamente vemos como inicia el Evangelio diciendo que tomó consigo a Santiago, a Pedro y a Juan Precisamente vemos ahí como una lección hacia esos discípulos Que si lo interpretamos podría traducirse en este momento actual y cotidiano de nuestra vida A nosotros mismos Recordemos que el Señor nos toma consigo y nos lleva al monte Recordemos que en la Sagrada Escritura y precisamente en algunos de los evangelistas El subir al monte quiere decir alejarnos, apartarnos para dedicarnos a la oración Vemos también como esa invitación se nos remonta también a nosotros Que el Señor nos toma, nos invita a que nos apartemos a la oración Y a que veamos precisamente Ya no lo vemos así tan vislumbrante como lo vieron los discípulos Ahí en el momento de la transfiguración Sino que ya es el mismo el que nos invita a través del mensaje de su palabra A transfigurarnos nosotros también Así es José, y para ustedes queridos televidentes ¿Qué enseñanza le queda a este Santo Evangelio que hoy domingo En todas las Eucaristías estamos escuchando? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? Jesús te está llamando pero tú estás respondiendo ¿Cuál es el significado más grande de la transfiguración? Estamos acompañando a Jesús en esos momentos Donde está pidiendo a gritos Donde está pidiendo de nosotros ser intercesores en medio de Él Claro que sí, ahí vale la pena resaltar también que Así como el Señor se transfiguró Es una invitación a nosotros también trascender ¿Por qué? Vemos que el Señor tomó consigo a los apóstoles Como decíamos ahorita Los llevó al monte Y les mostró su gloria delante de ellos Es una de las manifestaciones que el Señor da visiblemente a sus apóstoles Para que crean en Él Entonces también nosotros nos invita el Señor a transfigurar nuestra vida Primero, mediante la escucha de su palabra Y mediante la fracción del pan en la Eucaristía Que si sabemos bien, toda Eucaristía Cuando termina la Eucaristía Estamos invitados a hacer testimonio A transfigurar nuestra vida en medio de la comunidad En medio de los hermanos y en medio de los creyentes Y es muy bonito porque nosotros podemos transfigurar nuestra vida Después de estar en la oración Entonces el Señor nos invita Vamos al monte Oramos Nos apartamos Que es lo que quiere decir El ir al monte Y nos dedicamos a la oración Y como después de la oración podemos transformar nuestra vida La oración cambia corazones La oración transforma muchas veces las vidas Yo creo que muchas personas han podido experimentar a lo largo de su vida Como estando en un momento de dificultad En un momento de tristeza En un momento de soledad Después de acudir a la oración Sienten un cambio en su vida Se sienten más relajados Más alivianados Eso mismo es lo que el Señor nos invita A transfigurarnos Entonces Después de estar en la oración Debemos de transfigurar nuestra vida No podemos ser los mismos En este caso la oración por excelencia del cristiano católico es la Eucaristía Entonces esa es la invitación particular Que así como estamos viviendo y celebrando la Eucaristía Al salir de ella nos transfiguremos con nuestros hermanos No sirve lo mismo ni es lo mismo salir de la Eucaristía y seguir igual Salir a hablar mal del otro Salir a hablar una cosa a la otra que no es O ser un antitestimonio Entonces la Eucaristía también nos invita a transfigurarnos Y a que después de la Eucaristía seamos otras personas Ayudemos al prójimo Una persona en necesidad Ahí vienen también las obras de misericordia Nos ayudan a transfigurar nuestra vida A ejemplo de la enseñanza de Cristo Así es José Y es muy importante que Entre tantos discípulos Jesús no dijo ¿Quién quiere acompañarme? Sino que como tú lo decías al principio Los llamó por su propio nombre Que es algo muy importante ¿Cierto? Y como tú dices José El testimonio de vida Es lo que nos ayuda a crecer como personas Entonces así que queridos televidentes Los invitamos para que En nuestras casas Con nuestras familias Con nuestros hijos Con nuestros esposos Esposas Tomemos esta lectura Y si es posible hacer una lectura divina En nuestro hogar Hagámoslo Después del programa En el recorrido de esta semana Así que Intentemos Recopilar Este santo evangelio Que tanto nos ayuda Que tanto manifiesta nuestra vida Y que podemos sacar muchos ejemplos José Claro Ya el evangelio no se queda en Pedro En Santiago Y en Juan Ya se queda en Jonathan En Simón En José Raúl En Ana En Joaquín En todos En cada uno Ya nos llamas a cada uno Por nuestro propio nombre A que hagamos vida Ese evangelio Y a que transfiguramos No solamente nuestra vida También parte de nosotros Depende de la transfiguración De la vida de los demás Porque nosotros Con nuestro testimonio Podemos ser ejemplo Muchas veces La gente no ve otra predicación Más que nuestro testimonio Claro Así es Y también de nuestro testimonio Vienen las personas Que de pronto Ven en nosotros Un antitestimonio Por diferentes circunstancias Pero es la realidad En la que estamos viendo Hoy en día Y como lo vio Jesús Claro que sí Simón Entonces A nosotros transfigurar nuestra vida Y al transfigurar nuestra vida Ejemplo de Cristo Y siguiendo Esas enseñanzas Como lo hablábamos ahora Mediante las obras de misericordia Mediante la vivencia del evangelio Ayudamos también A transfigurar la vida De los demás Que bonito es Cuando nosotros tenemos No de lo que nos sobra Sino lo que nosotros tenemos Que a veces nos hace falta Pero que podemos compartir Con quien lo necesita Eso es transfigurar la vida De los demás Yo creo que todos Hemos experimentado Cuando una persona En necesidad Nos pide Bueno Una ayuda Un favor Una persona que está En una situación difícil Pasando por una dura prueba Nos pide una palabra de aliento Un consejo Nosotros con Lo que le digamos Con lo que le ayudemos Ayudamos a transfigurar La vida de esa persona Porque esa persona Va a ver en nosotros El reflejo de Cristo Y va a ver Que mediante ese reflejo de Cristo Nosotros estamos dando Y haciendo la vivencia Del mismo evangelio No vale nada Escuchar el evangelio Si no lo ponemos en práctica Dice el apóstol San Pablo Que la fe sin obras Está muerta Y más adelante dice Que muéstrame Tu fe por las obras Que yo por mis obras Te mostraré mi fe Entonces Es eso Transfigurar nuestra vida Ya El Señor nos llama A cada uno A transfigurar nuestra vida Con nombres propios Pero también Transfigurando nuestra vida Que ayudemos a transformar La vida de los demás De los demás José Y creo que es muy importante Todo lo que Hemos dado Como un resumen De este santo evangelio Así que También lo invito José Para que Nosotros juntos Los televidentes Y todos aquellos Comencemos A manifestar Esas obras de misericordia Que son 14 Pero se parten Las espirituales Y corporales Así que Es hora de que nosotros Como cristianos Católicos Podamos Refortalecer Y fortalecer Todo aquello Que en las personas Aman Quieren Y desean Claro que sí Y para terminar Como esta parte Simón Yo diría que Todos los episodios Que nos muestra El santo evangelio Se resumen en uno Y el Señor lo decía También que Todos los mandamientos Se resumen en uno En amar al prójimo Como a sí mismo Entonces Es eso Todos los episodios Que el Señor nos muestra Transfigurándose Haciendo Pues hay como un paralelo Con las bodas de Caná Cuando sanó al ciego De nacimiento Cuando resucitó A la hija de Jairo Cuando resucitó a Lázaro Todas estas acciones Son significativas Para el transfigurarse Y mostraros A los apóstoles Su gloria Pero también nos muestran A nosotros Que nosotros A partir de esas enseñanzas Debemos de tomarlas Como testimonio viviente Y como ejemplo De la palabra de Dios Para también nosotros Actuar en medio De nuestros hermanos Y ser también Como decíamos ahora Transfiguradores De la vida de los demás Y una invitación Muy importante Que no seamos Como aquellos discípulos De cuando Jesús Los invitó Al monte de los olivos Se quedaron dormidos No Seamos como en esa transfiguración Donde el Señor Nos muestra su amor Su gran poder De estar ahí Con los más necesitados Claro Y ahí nos decía Los apóstoles decían Señor Que bien se está aquí ¿Quieres que hagamos Tres tiendas? Una para ti Otra para Moisés Otra para Lías Que maravilloso Los apóstoles Se sentían tan complacidos De gozar De la experiencia De Dios De gozar De la experiencia De vivir Esas mismas enseñanzas Que el mismo Jesucristo Les había enseñado Que también los demás Puedan decirles nosotros Que bien se está Estar aquí Que bien estar a tu lado Que bien Que agradable es una persona Que hace el bien Como nos sentimos De contentos De complacidos Cuando estamos con un amigo Con el que las llevamos bien Con una familia Con la que las llevamos bien Con una persona agradable Pero también Como es de aburrido Estar con una persona Que no Que no nos produce Nada de eso Que no son amigables Que siempre son Haciendo mala cara Entonces eso también Que los demás hermanos Vean en nosotros Que bien Se está Estar con nosotros ¿Por qué? Porque reflejamos El testimonio vivo De Cristo Y lo importante La transfiguración Que vemos hoy en día Está detrás de nosotros Allá está Jesús Esperándonos Que bien se siente aquí Que bien Que maravilloso Se siente en la presencia De Jesús Así que los invitamos Para que vengan Con la familia Y nos transfiguremos Acá con Jesús Que nos está esperando En todo momento En Cable Plus Televisión Nos interesa conocer Tu opinión Sobre nuestra empresa Por eso Si tienes una petición Queja Reclamo Sugerencia O quieres reportar Un daño En tus servicios De televisión O internet Puedes hacerlo A través de nuestra Línea fija 604-322-1342 O escribirnos A nuestra línea Whatsapp 311-613-9197 Tus solicitudes Serán atendidas En orden de llegada Recuerda 604-322-1342 O 311-613-9197 Cable Plus Televisión Uniendo emociones Cable Plus Televisión Continúa Extendiendo Sus redes De televisión E internet En la zona rural Ahora También estamos En Hojas Anchas La Mosquita Doldas Berracal Y Garrido Tenemos servicios De internet Televisión analógica Y digital Por fibra óptica Con equipos De última generación Y planes de acceso Y disfrute Para toda la comunidad Ofrecemos internet hogar Desde 10 hasta 350 megas Y planes de internet Dedicado para las empresas Llámanos Y te contamos Los cientos de beneficios Que te podemos brindar 604-322-1342 Y 311-613-9197 Recuerda 604-322-1342 Y 311-613-9197 Cable Plus Televisión Uniendo emociones Bueno, le agradecemos A todos los televidentes Que aún están en sintonía Después de estos comerciales Estamos en este programa Con Jesús en mi hogar Hace poco estábamos hablando De la transfiguración Para aquellas personas Que apenas están Conectando Por este medio De Cable Plus Claro que sí, Simón Aprovechando el tiempo El espacio Bueno, qué tal Estamos usted y yo Los sacristanes De la parroquia La Candelaria De Santa Ana ¿Por qué no hablamos Como un poco De esa experiencia Como de lo que es El sacristán De lo que hay que hacer Que mucha gente Pensara Bueno, el sacristán ¿Qué le toca ser un sacristán? Eso, quizás No, ese es el que está Más cercano al cura Es lo que mucha gente dice ¿Es cierto? No, ese es el que El que está ahí siempre Con el padrecito Pero, por qué no ¿Por qué no les contamos Un poco acerca De estos quehaceres Cotidianos Que si bien También son un trabajo Y que el trabajo Dignifica al hombre También es una experiencia De vida Que muchas personas Quizás quieran conocer Y quieran saber Bueno, ¿qué es eso? Bueno, pero mucha gente Se preguntará ¿Será que para hacer Sacristán Hay que ser seminarista? No Porque los dos Fuimos seminaristas Los dos tuvimos Una experiencia En el seminario Los dos tuvimos Una experiencia Que nos ayudó A discernir Nuestra vocación Pero bueno El ser sacristán Es estar pendiente De todos Todos los vasos sagrados De todos los sagrados De la iglesia Acompañar al sacerdote Estar pendiente De cualquier movimiento Que se haga No solamente En la eucaristía Sino en todo momento José, para usted ¿Cuál ha sido La experiencia más bonita? ¿Qué lo hizo Llamar a usted En estos momentos De ser sacristán? ¿Pensabas ser sacristán En su existencia? ¿Cuando fuiste sacólito? ¿Cuando fue seminarista? ¿Se vio usted acá Metido como sacristán? Bueno, quizás A Simón Uno no piensa en eso Sino que también Todo muchas veces Es también por los méritos De la persona Porque yo diría Que más que un trabajo Como lo decíamos Al inicio Es también Por vocación Porque si uno No está metido Como lo decimos Coloquialmente En el cuento Si uno no está metido En el ruedo No hay como una razón De ser de ello Entonces Más que Más que Una vocación Es hacerlo también De corazón Pero yo nunca me imaginé Terminar pues Acá en este momento Como sacristán ¿Cierto? Pero podemos Yo creo que contarles Un poco a la gente Acerca de estas vivencias Que nos ha Parecido Lo más cautivante Lo más chévere De esta labor Que cumplimos Y que pues en el momento Estamos realizando Yo creo que fuera Muy interesante Que la gente Conozca Acerca de esto Claro que sí Queridos El evidente El César Cristán Como dice José Es una vocación A veces se vuelve Un poco difícil Con tanto trabajo En Semana Santa En patronales Pero eso es gratificante Ayuda mucho A la vida espiritual A la vida comunitaria Es un carisma También que tenemos Que llevar No solamente Con la gente Sino con los niños Con los sacerdotes Con todas las personas Que llegan Por medio de nosotros Nosotros a veces Somos un buzón En la iglesia Pero digamos Yo tampoco me imaginé Ser sacristán Jamás me vi Como sacristán Fui acólito Tres años En la parroquia Nuestra señora En la Candelaria Sí Me fui para el seminario Estuve un año Y tres meses Más o menos Pero ya después De que nuestro compañero Arley Herrera Falleciera Pues estaba yo Reemplazando Digamos Los días de descanso De él Ya un día El padre Aníbal Me dijo Bueno Ya que pues Arley falleció Pues usted Si quiere quedarse Acá de sacristán Y dije Padre Espera yo lo pienso Porque era una decisión Muy grande Ya usted Ser un sacristán De planta O ser sacristán De Digamos De un día Cierto Entonces bueno Una experiencia Muy bonita El 10 de julio Cumplí dos años Ya Gracias a Dios Ya el tiempo Corre Demasiado rápido Pero es una experiencia Que nos ayuda A estar más En contacto Con Jesús Aunque muchas veces Con tanto trabajo Con tanta Tanto movimiento Que hay El tiempo Pues hay veces Piensa la gente Que porque uno Está más cerca de Jesús Entonces está rezando 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 No Hay veces El tiempo Con Jesús Para nosotros Sacristán Es un poco Muy reducido Pero de lo que se hace Se hace con mucho amor La experiencia Más linda es Y la que he tenido Es poder Y como redundantemente Se pueda escuchar Ser sacristán Es una experiencia Muy bonita La experiencia Más difícil Quizás muchas veces Es no estar en contacto Muchas veces Con la familia O sea Cuando los festivos Uno tiene que trabajar Un domingo Uno tiene que trabajar La familia se va a pasear Semana Santa Año nuevo Navidad Exactamente Año nuevo 31 de julio Uno trabajando El primero de enero Uno tiene que No tener que trabajar Las parroquias No se cierran Las parroquias Se abren En todo momento O sea Ah que la iglesia Hoy festivo No se abre Los padres descansan No Entonces Los sacristanes Eso para mi Lo más difícil Porque muchas veces Digamos un domingo O un festivo Uno quiere salir a pasear No va a poder ¿Por qué? Porque está uno En todo momento Ahí Así es Bueno Simón Para empezar Yo creo que El ser sacristán Es ser la persona Que se encarga De salvaguardar De cuidar lo sagrado Eso significa La palabra sacristán El encargado De los sacos De los sagrados Usted lo decía ahorita Los vasos sagrados Pero no solamente Los vasos sagrados El cuidar que el templo Está en perfectas condiciones Para todas las celebraciones Que todo esté bien dispuesto Para que las celebraciones Religiosas Salgan pues Digámoslo así A la perfección Todo salga De la mejor manera Y que también La gente pueda vivir Esas celebraciones A plenitud Yo diría que todo Parte muchas veces De la preparación Que se tenga Antes de cada celebración Entonces nosotros Somos como los encargados De disponer todo Y de salvaguardar Todo lo sagrado Eso lo decía ahorita Hay algunos días Algunas fechas Que quizás las personas Piensan Bueno listo Todos nos vamos A parrandear El caso de Navidad Y muchas veces Por ejemplo El sacristán Es el último en salir Y el primero en llegar El primero en llegar Y pasa mucho En Semana Santa El sacristán Es el último en salir Y el primero en llegar Yo creo que Usted y yo hemos tenido La experiencia Un miércoles santo En la noche Salir a la madrugada El jueves santo Dos, tres, cuatro De la mañana Para la casa Dormir un poco Para volver a estar En el templo Y disponer todo Para la primera celebración Del jueves santo A las cinco y media A más tardar seis de la mañana Todo en pleno El caso también de Navidad Salir de la misa de Navidad De todas estas celebraciones religiosas Ir a compartir un poco Con la familia Digámoslo así Acostarnos un poco temprano Porque el otro día Hay que madrugar Abrir el templo Usted lo decía ahorita El templo no se cierra Yo creo que eso es Una de las expresiones De fe más bonita Que tenemos los católicos De que Pese a las circunstancias Y pese a cualquier fecha O cualquier celebración La iglesia siempre está presente Entonces Sabemos que La gente le gusta Madrugar a la Eucaristía Están los que les gusta Trasnochar Y ahí viene entonces También lo que usted decía De la vocación del servicio Porque hay gente Por ejemplo La gente que le gusta Quedarse a determinadas horas A rezar el templo Cuando uno ya está cansado Cuando quiere salir a descansar Después de la última Eucaristía Del día Pasa mucho Yo creo que una vez Es apagando las luces O cerrando una puerta Como para que la gente Entienda Que estamos cansados Y queremos irnos a descansar Pero también nosotros Comprendemos que Lo que para nosotros Es la última Eucaristía Que puede ser Diez, doce Eucaristías En el día Que para nosotros Es la última Y el último espacio Pues de oración Para la gente Muchas veces Que quizás trabaja O descansa en el día Es la única oportunidad De encontrarse con Dios Entonces también es Como una vocación De servicio a la comunidad Y usted también lo mencionaba ahora Un canal Porque muchas veces Viene a preguntar Bueno, a qué horas Es esta celebración A qué horas Me podrá atender Este sacerdote A qué horas Va a celebrar el padre tal A qué horas Va a haber esta celebración religiosa Entonces como Un canal también Para conducir a la gente A esos espacios De vivir y celebrar su fe En las distintas Celebraciones de la iglesia Exactamente José Y es una realidad Y nosotros como digamos Ese don de servicio Ese carisma Que nos refleja ¿Cierto? Porque este trabajo A veces es un poco muy Es muy difícil Pero es muy lindo José ¿Cierto? Como se lo dice En Semana Santa Patronales El tiempo Lo va resumiendo todo El tiempo lo va dando todo Pero también es de nosotros Ser testimonio Para la gente ¿Cierto? Y darles a entender A la gente Que mucha gente dice Ah pero es que Usted no va a ser pues Hacer dote Porque es sacristán No Un momentico El sacristán Es muy diferente A ser seminarista A ser diácono El sacristán Como les decía Es un servicio Que en todo momento Y en todo instante Está puesto Para ustedes Para que ustedes tengan Y vivan la Eucaristía Tal cual De la mejor manera De un O sea que ustedes Se sientan Como ahorita lo hablamos En el evangelio Que se sientan En esa transfiguración Claro que sí Simón Es muy importante Porque usted lo mencionaba Bueno Muchas veces El testimonio Ahorita lo decíamos Y es que Quizás somos El único evangelio Viviente Que las personas Pueden tener La única predicación Entonces Ahí vienen muchas cosas Muchas series El comportarse bien El tener una buena imagen Ante la comunidad Imagínese por allá A las dos o tres de la mañana El sacristán Está borracho Tirado en el parque También es Como el ser testimonio En medio de un mundo Con realidades diferentes Que sí Que nosotros también Tenemos nuestro espacio De esparcimiento Con nuestros amigos Con nuestras amigas Ir a tomar una cerveza No es nada malo Que un sacristán Si usted toma una cerveza Es malo Digamos Ustedes vernos Borrachos Vuelto es nada No Ser testimonio Sí Pero también Da digamos Ese Esa realidad De que nosotros Podamos entender A ustedes Y darles a conocer Que es un sacristán Y también reflejamos La imagen De lo que se vive En el templo Nosotros somos Como la imagen viviente De lo que se hace Y lo que se Se vive precisamente En cada celebración Y en los espacios sagrados Es como decíamos Al inicio Para resumir Esta segunda parte De nuestro programa Con Jesús en mi hogar El sacristán Es la persona encargada De salvaguardar Los sagrados Los sacros De cuidarlos Todo lo que Tiene que ver Con el templo Y con sus celebraciones Así es Entonces los invitamos Para que sigan En sintonía Con Jesús En nuestro hogar Vamos a hacer Un pequeño comercial Y ya regresamos Y después de ese comercial Simón Compartimos con todos Los televidentes Algunas experiencias De este trabajo Tan enriquecedor Para nuestra vida personal Así que quédense Y los esperamos En Cable Plus Televisión Nos interesa conocer Tu opinión sobre nuestra empresa Por eso Si tienes una petición Queja Reclamo Sugerencia O quieres reportar Un daño En tus servicios De televisión O internet Puedes hacerlo A través de nuestra Línea fija 604-322-1342 O escribirnos A nuestra línea WhatsApp 311-613-9197 Tus solicitudes Serán atendidas En orden de llegada Recuerda 604-322-1342 O 311-613-9197 Cable Plus Televisión Uniendo emociones Para este año Cable Plus Televisión Te ofrece Más de 80 canales Para todos los gustos Canales de entretenimiento Novelas Deportivos Películas Series Cocina Infantiles Religiosos Informativos Documentales Y musicales Recuerda Que somos El único operador De televisión Que no necesita De codificadores Televisores modernos Ni especiales Y por esto Podrás disfrutar De nuestros canales En tus televisores Sencillos O barrigoncitos Comunícate con nosotros Para brindarte Más información Llámanos Al 604-322-1342 O al 311-613-9197 Recuerda Al 604-322-1342 O al 311-613-9197 Cable Plus Televisión Uniendo emociones Bueno, queridos Salividentes Después de este comercial Seguimos con Jesús En nuestro hogar Y bueno Volvamos a hablar De unas experiencias Muy importantes Del tema Que estamos hablando En este día Que es El ser sacristán Que es ser sacristán Vamos a hablar De unas experiencias José Experiencias enriquecedoras Experiencias Que nos tocan El corazón Experiencias Que a veces Nos llenan Un poquitico De impaciencia Pero esas experiencias Que la gente En este momento Se den cuenta Que muchas veces No lo ven Pero Se siente Claro que sí Simón Yo creo que como Todos los trabajos Como todas las misiones Porque aparte De esto ser un trabajo Es una misión Es una vocación De servicio Como en todo Hay momentos difíciles Hay momentos alegres Hay momentos de cansancio De dificultad Como cualquier otra profesión En la vida De cualquiera De todos ustedes Entonces Que bueno Cuéntenos Simón Cuáles han sido Como sus experiencias Más entristecedoras En este tiempo Que lleva De sacristán O las más difíciles Pues yo creo que Una de las situaciones Y de las experiencias Más difíciles Para mí Las exequias A veces Es un poco difícil Hay exequias Que vienen Dos Tres Cuatro Personas A acompañar solamente El féretro Y en otras Que vienen Una cantidad Aglomerante Pero para mí Es muy triste Cuando esas personas En las exequias Se sienten No tan acompañadas Cierto Muchas veces Uno dice ¿Cómo sería La vida de esta persona? ¿Qué pasaría Con esta persona? Cierto Para mí Es muy difícil Y muy triste Ver O sea En las exequias Hermano Que usted La iglesia En los señores La candelaria Y sé que muchas veces También acá Porque he estado En exequias Se ve mucho En la multitud Pero en otras Dos Tres personitas Solamente acompañando A ese ser querido Claro que sí Me hace recordar mucho El tiempo de la pandemia Yo tengo el recuerdo De el tiempo de la pandemia Nos tocó acá En la parroquia de Santa Ana Unas exequias Llegaron La funeraria Con las cenizas Y solamente Una persona Acompañar pues Esa despedida De ese ser querido Cuando estábamos acostumbrados A unos ríos De gentes abismales En una celebración De exequias Como lo vemos Acá en Guarne Yo diría que son pocos Los casos En los que vemos Las exequias Con poca gente Porque acá En nuestro municipio Hay una Como una Costumbre Y yo diría Que practicamos Mucho esa obra De misericordia De orar por los Vivos y los difuntos Que es que acompañamos Siempre a las familias En las exequias De sus seres queridos Por lo regular La mayoría De las exequias De los templos Son llenos de gente Entonces Me dio como Mucha tristeza Al ver Uno acostumbrado A unas exequias Estar en el templo Lleno de gente A ver Las cenizas Una cámara Y una persona Porque la demás Familia Estaban contagiados Con el COVID Estaban aislados Y no podían salir Recordemos que Estaban en esa situación Que estábamos encerrados Entonces era como Digámoslo así Celebrar para la cámara Para mirar una cámara El único La única feligresía Que había en ese momento En los templos Era la cámara Bueno, sabía que la gente Si lo estaba viendo Pero era como tan Entristecedor Y difícil Uno acostumbrado En ese caso De las exequias A ver una celebración A ver Ahora una cámara Enfocando simplemente Y una sola persona Acompañando A su ser querido José, y no solamente eso Y bueno En el tiempo de pandemia Yo no era sacristán Yo era en ese tiempo Seminarista Pero en ese tiempo El seminario Nos mandó a todos Los seminaristas Para nuestros hogares Pero era muy difícil Y hablando De las exequias Las eucaristías Que solamente era El sacerdote Y el sacristán Y ya Y el sacristán En ese momento Se convirtió Era un todero Era la persona Que cantaba Que ejercía El ministerio Del animador litúrgico Del canto litúrgico El lector El proclamador El acólito O el monarquillo El servidor del altar Fue cumpliendo ahí Todas sus funciones Escasamente El sacerdote Y el celebrante Eran los que El sacerdote Como celebrante Y el sacristán Eran los que estaban Presentes en ese momento Entonces era algo Como lo mencionaba Yo ahorita Muy entristecedor Porque uno estaba Acostumbrado A otras cosas Bueno y hablando Ya pues De tristeza Debemos a un lado Todos esos momentos Digamos tan difíciles Que hemos vivido Y que nos ha tocado A todos Y ustedes queridos Salientes También que vivieron En la pandemia José cuéntenos La experiencia Más alegre Que usted ha tenido Como sacristán Bueno Bueno Gracias a Dios Me correspondió O nos tocó Vivir acá En la comunidad Parroquial La dedicación Del templo Ahorita El pasado 19 de marzo Una experiencia 20 de marzo Perdón Muy enriquecedora Porque es una celebración Que solo se vive En el momento De la dedicación De un templo Y una dedicación De un templo No es cada año Cada dos Cada tres años No por allá Cada diez Quince Veinte años Entonces es una experiencia Muy enriquecedora Porque el uno ver Después de como Toda una comunidad Con sus esfuerzos Con su gallardía Con la dirección De un párroco Muy animado Levantó un templo En año y dos meses Para tenerlo Como lo tenemos ahora Era muy enriquecedor Ver el fruto De todos sus esfuerzos Era una satisfacción Completa Uno poder ver Y llegar a ese día En el que lo dispongían Los muros del templo Consagraba la mesa Del altar Dedicaba el templo Solemnemente Porque sabíamos Que era el esfuerzo De todos Que uno pues Como sacristán Pone también Su esfuerzo Su trabajo Mancomunado Con otras personas Para ver levantada Esa obra Y verla como En su culmen Como yo lo compararía Como cuando una persona Inicia un estudio Y lo termina O cuando una persona Se traza la meta De tener una casa propia Y la consigue Entonces yo me sentí Muy feliz La verdad Me sentí súper contento Una felicidad Inenarrable El vivir esa experiencia Y tener esa oportunidad De vivir la dedicación Del templo Ha sido una de las experiencias Más felices A la par Que la celebración De la Semana Santa Y las fiestas patronales Que a pesar del trabajo Y el cansancio Que yo creo que Todos nos toca Es algo muy enriquecedor Es algo muy enriquecedor José y usted En esa dedicación De la parroquia Santana Creo que vio dos momentos Muy lindos en su vida Momentos de tristeza Porque tuvo el recuerdo De la capilla antigua Y momentos de alegría De cómo quedó Esta parroquia tan hermosa Esta parroquia Realmente quedó Mucho más amplia Quedó mucho más bonita Para la acogida De toda la filigresía Claro que sí Como le decía Una experiencia muy enriquecedora Y que la verdad Pues nos alegraba a todos Bueno Simón Cuéntanos usted Una experiencia enriquecedora Una experiencia de felicidad Pues una de las experiencias Muy enriquecedoras De mi vida Es que a pesar que La iglesia Señoras la Candelaria Se haya quemado En el 2001 Y el retablo Haberlo recuperado Casi en un 90% Para mí es muy Muy gratificante Y me llena De mucha alegría De poder saber Cómo era antes El retablo ¿Cierto? Bueno no lo vamos a ver En un 100% Porque vienen muchas cosas diferentes Que como lo vemos Para mí me llena De mucha alegría Porque o sea Hablaban de cómo era De cómo se quemó De cómo fue ese momento Tan difícil Tan triste Pero ya uno como sacristán Tener esa gracia De volver a ver el retablo De cómo era Para mí es muy 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 bonito También la Semana Santa Para mí es una de las épocas Más bonitas Como se dice El cansancio El agotamiento En fin Diferentes circunstancias Que se dan Ventadas y desventadas Pero es uno de los momentos Más bacanos Y más bonitos Hace poco terminamos Las patronales En nuestra parroquia De Santa Ana Y creo que Para nosotros Sacristanes Vivir las patronales De la parroquia Es espectacular Hermano Eso es muy bonito Vivirlo Sentirlo Estar en ese entonces Es muy bacano Ejemplo Las patronales De nuestra parroquia Se viven muy bonito Estuvimos acá hace poco En las patronales De Santa Ana También se siente alegría Porque es del pueblo Entonces eso Es muy muy enriquecedor Claro que sí Simón A la par que las personas Y la comunidad Vive la celebración De todas estas fiestas Y de todas estas solemnidades Yo diría que nosotros Somos a la par unos afortunados Porque tenemos La dicha El privilegio De vivir todo Pero también como responsables Tan cerca Entonces siempre Vivirlo más de cerca Encarnarlo Entonces siempre Todas esas experiencias Todas esas celebraciones Cuando todo sale bien Que por lo regular Es casi siempre Porque todo se prepara Muy bien Con un buen equipo De trabajo Queda la satisfacción Del deber cumplido Y nos dice Hombre Que bien nos fue este año Que bien nos fue En la Semana Santa Que bien nos fue En esta celebración En esta procesión En esta Eucaristía Y usted lo decía Ahorita cuando estábamos Empezando esta última parte Del tema Hablaba usted De estos momentos De las exequias Pero yo creería Simón que Hombre contémosle También a la comunidad A nosotros nos toca Vivir como Digámoslo así En un día Todo a la vez La tristeza La alegría Por las exequias La alegría Por un bautismo Por un matrimonio Por unos 15 años Pero también nos toca Vivir como Todas esas vivencias Con la gente Entonces Hay veces nos toca Bueno Estamos en misa de dos En bautismo Listo A las dos Tres de la tarde Exequias Despedir a una persona Cuatro de la tarde Un matrimonio Cinco de la tarde Unos 15 Seis de la tarde Despedir a otra persona Entonces también es como Esos contrastes Que nos toca vivir Y que pues La comunidad Lo que hablábamos ahora Para muchos Es la primera celebración A la que asisten Pero para nosotros Puede ser la décima La doceava Pero para la comunidad Es la primera experiencia De fe que tienen En ese día Entonces también Eso nos motiva mucho A nosotros Porque Lo hacemos Por vocación Lo hacemos De corazón La gente A la misa De las 7 de la noche Un domingo En la candelaria Hay gente que Primera eucaristía Cierto Pero ya nosotros Llevamos un recorrido De dos eucaristías En el día Entonces ya comienzan No, que sacresantan No la clase Que sacresantan En serio No, ya se siente El cansancio del día Y esas personas Como usted decía Ahorita Y hablemos de cosas Graciosas Que nos ha pasado Que digamos Las personas A veces se enojan Porque le decimos Mi amor O reina O hermano Ya vamos a salir Pero por qué Mira usted Un descarado No Entiéndanos Muchas veces Estoy rezando el rosario Déjeme terminar Y apenas van en el primer ministerio Y ya son las 8 de la noche Ya uno agotado Cansado del día Y se enojan con uno Exacto Pero es eso Saber vivir Con vocación Ese ministerio En el que estamos Llamados Bien sea A trabajar A servir Como cualquier otra vocación En la vida De cualquier persona Y así acordar mucho Por la mañana Cuando uno a veces Termina un poco cansado La labor del día anterior O debe trasnochar Pendiente de que todo Quede listo Para el otro día En Semana Santa En fiestas En cualquier otra celebración A veces se le coge A uno un poquitico La tarde A veces Las señoras Se le estaban pegando Las cobijas Entonces Son vivencias Que como cualquier otra persona Como cualquier otra vocación Como cualquier otro trabajo Pasan Yo creo que debemos de aprender Como a tener los contrastes De la vida Ya Entonces son contrastes En la vida Que muchas veces Ustedes queridos Salientes No entienden Pero es bueno Que este programa Los va a fortalecer Los va a ayudar A saber que es un sacristán Para que sirve Un sacristán Estar sentado En una sacristía No El sacristán Cuando ustedes no lo ven En la Eucaristía Está en una sacristía Organando los ornamentos Los vasos sagrados Muchas veces Nos pasa Y no sé si te ha pasado José A mí me ha pasado Muchas veces Que en la iglesia Hay fiestas Solemnidades Memorias obligatorias Cuando hay fiestas Y solemnidades Hay lecturas Propias De ese santo De En fin De muchas Vírgenes Mártires Y se nos olvida Poner el escenario Que es Y ponemos El de la feria De la semana Y que pasa Con el sacerdote Esas no son Las lecturas Entonces muchas veces Ustedes nos ven El sacristán Que le pasaría Se le olvidaría Dejaría El mesionario Del domingo Sino que muchas veces Nos enredamos Porque el ordo Mucha gente No conoce El ordo Tiene todas Las indicaciones Pero muchas veces Nos da pereza verlo Claro Usted lo mencionaba Ahí Pasa muchas veces También que Bueno El micrófono Se descargó El micrófono Corra el sacristán Para acá Corra el sacristán Para allá No le cambió Las pilas O que se le olvida La hostia Para la eucaristía O que no le echó Agua A las vinajeras O que falta La toalla Entonces son Detallitos así Pero como Lo hablábamos ahorita Todos estos son experiencias O el corporal O el purificador O la palia O sea Son experiencias Que nos tienen que ayudar O que puso El ornamento Que no era O como dice la señora Le puso al padre La bata Del color que no era Entonces todos estos Son experiencias Que bueno Si bien lo hablábamos ahorita Pasan todos los campos De la vida cotidiana De todas las personas Es muy bueno Que la gente Conociera también Como esa versión Desde nuestra perspectiva De trabajo Claro Y porque no le explicamos A la gente José Que mucha gente dice Pero porque el padre Tendrá esa bata morada Esa bata verde Esa bata roja Esa bata blanca Esa azul Cierto No es bata Es ornamento O casulla ¿Por qué? ¿Qué días se utilizan los rojos? El día de los mártires Confirmaciones Pentecostés Domingo de Ramos Jueves Santo Viernes Santo El morado En exequias Tiempo ordinario Cuaresma Aniversario de fallecimiento Adviento Que ya dentro de poco Vamos a ver el ornamento Los verdes El color verde En el tiempo ordinario El color de la esperanza Exactamente Tiempo ordinario Que son 34 35 semanas En las cuales Van a ver a sacerdote Con el ornamento Verde El ornamento blanco ¿Para qué se utiliza José? Lo utilizamos para Todas las celebraciones Como son las solemnidades De los santos Del Señor De la Virgen María Aunque la Virgen María Tenemos el privilegio De que se puede utilizar El color azul Entonces También para Las fiestas patronales 40 horas Todas las celebraciones Jueves Santo Pascua Navidad Exactamente Entonces Muchas veces vemos Pero porque el padre Tendrá ese ornamento dorado El color dorado También significa Que es un color blanco Pero No quita nada ¿Cierto? Como con ese carácter festivo Exactamente Entonces Los ornamentos Tienen digamos Sus colores ¿Por qué? Porque tienen sus fiestas Tienen sus solemnidades Tienen sus memorias Tienen sus festividades Entonces Es eso Ah pero es que yo veo Que muchas veces En unas parroquias Utilizan en un domingo El verde Y en otro el blanco El color blanco ¿Por qué lo utilizan? Digamos Porque es el color Que da digamos Significado a todos Tanto el rojo Y hay parroquias Que no tienen Los ornamentos De todos los colores El blanco suple todo Exactamente Entonces Es importante Es que ustedes Vayan entendiendo eso El alba Los íngulos Las tolas Porque muchas veces Somos un poquitico Bruscos para hablar Entonces no Hay que Qué bueno que Más adelante En un programa Se les muestra A las personas Con Cuáles son los elementos Litúrgicos Para que Nos vayamos familiarizando Claro que sí Bueno Simón Y como les comentábamos A todos los televidentes Esa es la tarea O digámoslo así El trabajo Porque también es un trabajo Que nos dignifica Como personas Que ejercemos En medio de las comunidades A la par Que es una vocación De servicio Porque Estamos siempre también A la par Como el sacerdote Está con la comunidad Nosotros estamos Ahí detrás Pendientes De que todo salga en orden De que todo salga bien Tratando siempre De que las personas Que vengan al templo Se sientan bien acogidas Que el templo Esté bien dispuesto Para que Ustedes puedan tener Una mejor vivencia De los sacramentos Para que ustedes puedan Vivir y encarnar La Eucaristía Para que puedan celebrar Todos los sacramentos Con fe Con devoción Y bueno Simón Por ejemplo A nosotros nos toca Hacer de todo un poquito Cuando nos toca cantar Ahí pues es un poco difícil ¿No? El primer Canto en la mañana Es lo peor ¿Cierto? Porque llega uno cansado Llega uno mejor dicho Y sí Bueno Como decíamos ahorita Son muchas experiencias De fe Y de vivencias De nuestra realidad Que queríamos compartir Con ustedes Que hay veces Se nos hace corto El tiempo Para contar Para contarles a ustedes Que es todo lo que realizamos Pero queríamos como que Ustedes supieran un poco De nuestro que hacer De que es el sacristán Y que es lo que En realidad Hacen en cada una De las comunidades Y una invitación muy grande A todas las personas Para que cuidemos el templo Para que no echemos Las basuras en el templo Así que Los chiclecitos en las bancas Los chiclecitos en las bancas Los pañales Me ha tocado en la parroquia La candelera Cuando hacemos saco Sacar pañales O sea No cuidemos Amemos nuestro templo Como si fuera nuestra casa Así que José muchas gracias Por la invitación Gracias a Cable Plus También por este programa En el cual nos invita Y gracias a toda la comunidad Por vernos Y por preferir también La señal de Cable Plus La señal de Cable Plus Cable Plus Cable Plus Cable Plus Cable Plus Gracias por ver el video.